todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuenta carrete de vídeos que uno tiene en el celular no sé si ustedes también se ponen a ver a veces los vídeos viejos y se ponen ahí a ver las cositas que uno tiene y realmente me di cuenta que el tiempo pasa volando o sea en un abrir y cerrar de ojos pasaron dos años 3 4 y cómo pasa la vida no yo me recuerdo cuando uno tenía 18 luego que no tenía tanto entusiasmo de tener 21 y 20 y pico y ya a esta edad que yo tengo 35 que voy para 36 así como que guau en un abrir y cerrar de ojos voy a tener 40 lucas va a estar más grande hay que hay que disfrutar el aquí y el ahora mi gente el estar pendiente de ser felices de vivir de los momentos de apreciar a la gente que tenemos porque el tiempo no perdona por eso es que yo pienso que hay que reflexionar mucho sobre el tiempo no porque definitivamente el tiempo vale oro como dicen por allí hay que enfocar toda nuestra energía siempre en lo que realmente es importante en no perder tiempo en cosas que no nos que no nos sirven vivir en el momento presente siempre fíjense yo estaba viendo videitos bueno del nacimiento de luca luego de bueno de sus primeras cositas de sus caritas de cómo empezó a identificarnos este luego un vídeo muy hermoso que fue cuando cumplió el añito que lo hicimos gracias a dios estábamos todos en familia junto porque estaba mi suegra estaban mis papás aquí por lo de la pandemia esto estuvimos todos esos meses aquí juntos y estaba el vídeo de los primeros pasos de luquita y de verdad que ese vídeo estuvo bellísimo pero me dio a entender de que rápido pasa el tiempo me acuerdo cuando lo quitarás y un bebecito ahorita que cada vez está más grande haciendo mucho más cosas creciendo pues y pensar que nosotros también fuimos chiquiticos una vez no y nuestros papás nos vieron así como yo estoy viendo a luca es increíble la vida de verdad es un ciclo maravilloso pero hay que aprovechar el tiempo mi gente hay que aprovechar el tiempo vivirlo dar gracias por cada momento compartido tanto en familia o como con amigos tiempo compartido con tus hijos esos seres queridos porque realmente luego el tiempo pasa dígame cuando los papás de uno ya no estén y sólo quedan esos recuerdos no y qué lindo tener todo eso guardado porque yo me acuerdo que tenía 15 me acuerdo con mis amiguitas en el colegio y miren hoy en día ya sabes casada con hijo es impresionante de verdad que el consejo es hay que valorar el tiempo no desperdiciarlo en cosas que no que no sirven que no te hacen feliz da gracias por todo lo que tienes y vive el momento presente porque realmente es lo único lo único que tenemos sean felices vivan su vida hagan lo que más les hace feliz no les importe el que dirán porque esta vida es demasiado corta para preocuparse por cosas que no valen la pena siempre enfoque en su energía y su frecuencia en las cosas que ustedes quieren en ser felices y en seguir adelante y en siempre actuar de buena manera y de corazón que eso es lo único que vale recuerden que venimos este mundo a eso a ser felices a hacer el bien así que ese es mi consejo no pierdan tiempo valórenlo